Iniciamos un nuevo recorrido por las diferentes quejas y denuncias de la comunidad en nuestra sección del reportero ciudadano. En el barrio Caminos de San Silvestre, la comunidad denuncia los constantes enfrentamientos y riñas que se presentan en un establecimiento público que hay en el sector. Afirman que al sitio no llegan las autoridades y piden presencia de las mismas para que ejerzan control y así eviten más hechos como estos. En video de cámara de seguridad quedó registrado un robo a un establecimiento de confecciones en inmediaciones a la panadería Punto Fijo. Quien denuncia este hecho asegura que trataron de robar su negocio pero el sujeto se equivocó y robó al que queda al lado. Los comerciantes de este lugar piden a las autoridades presencia y controles para garantizar la seguridad en este importante sitio de la ciudad. Y habitantes de Barranca Bermeja denuncian la calidad en el servicio de agua potable. Una mujer asegura que durante varios días han tenido que consumir el líquido con turbiedad afectando a sus hijos. Hace el llamado a los entes de control para que tomen cartas en el asunto a fin de llevar una solución a esta problemática. En estos momentos estoy haciendo es un llamado de atención y saber quién está regulando lo que las personas nos estamos tomando en aguas de Barranca Bermeja. Mire cómo nos ha tocado consumir el agua durante toda la semana. Las personas no la ven porque sacan poquita en la llave. En estos momentos estoy llenando esto como experimento y muestra de la suciedad que estamos tomando. Hasta aquí las quejas y denuncias de la comunidad. Si usted quiere exponer su caso lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero Ciudadano.